Otro día donde el mercado está aguantado por las 4 de siempre y es que la diferencia entre las 7 magníficas y el resto del mercado cada vez es más preocupante. Pero donde poco a poco parece que vamos viendo intenciones es en Bitcoin y Ethereum, que técnicamente van respetando niveles y ejecutando movimientos que apuntan a ver alzas importantes en el corto plazo. Pero a pocos días del ETF de Ethereum se detecta la mayor salida de dinero en activos digitales de los últimos dos años. ¿Podemos estar viendo en Ethereum lo mismo que pasó con Bitcoin? ¿El compra con el rumor y vende con la noticia? Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks. Ya empezamos actualizando la intención de voto en las elecciones de Estados Unidos y Biden se está hundiendo y no parece que vaya a remontar. Aquí puedes ver cómo la diferencia entre en rojo, que representa Trump, y en azul, que representa Biden, cada vez es más grande. Y supongo que no tardaremos en conocer noticias y muy posiblemente presenten a otro candidato, aunque están a tiempo de intentar una remontada. Y es que ya se está comentando que posiblemente el día 21 de julio pueda ser la fecha para que anuncien el recambio de Biden. Yo creo que puede ser el movimiento a la desesperada para intentar hacer un cambio e intentar evitar la derrota de Biden, porque la intención de voto según los sondeos se está desplomando. Y Coinbase anuncia que ha sido seleccionado para custodiar y gestionar las criptomonedas incautadas por el servicio Marshall de los Estados Unidos, que es una agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y como ya hemos comentado en vídeos anteriores, quizás puede empezar a preocupar el poder de concentración de criptos a nivel institucional que puede llegar a tener Coinbase. Y aquí en Europa, Circle anuncia que ya ha obtenido la licencia de institución de dinero electrónico, conocido como EMI, para poder cumplir los requisitos de la normativa MICA. Y es que con esta licencia ya permite a Circle expandir sus operaciones en el continente europeo y fortalecer su posición en el mercado de criptomonedas. Y por tanto, sus monedas USDC y EURC ya cumplirán con la nueva normativa sobre monedas estables. Y estas ya se están emitiendo oficialmente a los clientes europeos desde ayer 1 de julio. Por tanto, con esto, Circle ya está afirmando ser el primer emisor mundial de monedas estables que cumple con la normativa MICA. Y según los datos de Coinshares, es la tercera semana donde los productos de inversión en activos digitales han registrado salidas. Pero en este caso, las salidas fueron mínimas con una cantidad de 30 millones de dólares en negativo la semana pasada. Pero si hacemos zoom en esta cifra, vemos que Ethereum sufre su mayor salida desde agosto de 2022, con un total de 61 millones de dólares. Y es que solo en las últimas dos semanas ya lleva 120 millones de salidas, lo que la convierte en el producto de inversión en activos digitales con peor comportamiento en lo que va de año. Y sorprende esto, tal como comunicaba en el título del vídeo, cuando en teoría, en breve, vamos a tener la aprobación por parte de la SEC de la salida a cotizar de los ETF de Ethereum. Y es que se comenta que estas salidas de capital que estamos viendo en Ethereum pueden estar relacionadas con estos atrasos en la salida a cotizar de Ethereum. O que los inversores piensen que se puede producir un efecto similar a lo que ya pasó con Bitcoin, el compra con el rumor y vende con la noticia. Y acordaros que Bitcoin, en cuando salió a cotizar los ETF, tuvo una caída que apenas duró dos semanas, pero que el activo cayó un 20% justo después de aprobarse los ETF. Y esto es lo que quizás están valorando estos inversores. Y te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale a like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita de aquí abajo para que te avise cuando suba nuevo contenido. Y por un lado vemos salidas y por el otro estamos viendo entradas. Y es que otra jornada y es la quinta consecutiva que vemos más entradas que salidas en los ETF de Bitcoin al contado. Con 130 millones de dólares en positivo y con fuertes entradas en Fidelity, en Bitwise y sin ninguna señal de vida ni de Grayscale con sus ventas ni de BlackRock con sus compras. Y el volumen, a pesar de no ser ninguna referencia, sí que va en aumento en los últimos tres días. Y quien parece que no afloja y seguimos con las ventas o movimientos es por parte de los gobiernos. Y es que según Arkham, en el caso del gobierno alemán, ayer transfirió más Bitcoins a los exchanges. En este caso fueron 1.500 Bitcoins, de los cuales 400 se fueron a Bitstamp, Coinbase y Kraken. Aquí podéis ver las salidas, justo hace 20 horas, ayer lunes, de 100 a Kraken, 100 a Coinbase y 200 a Bitstamp. Y el resto, los otros 1.500 a otras billeteras. Y es que en las últimas dos semanas el gobierno alemán ha transferido un total de más de 2.700 Bitcoins a distintos exchanges. Y en la actualidad aún posee más de 44.692 Bitcoins. Pero es que no es el único, porque ayer también el gobierno de Estados Unidos realizó ciertos movimientos. Pero en este caso transfirió 3.375 Ethereum, no Bitcoins, Ethereum, a una dirección desconocida. Y esta también posible venta o intención de venta por parte del gobierno de Estados Unidos, de estos Ethereum, también ejercía ayer cierta presión de venta, justamente cuando se detectaba esta transferencia. Pero mientras unos venden, otros siguen comprando. Y la empresa pública japonesa Metaplanet, que está emulando lo que hizo en su momento MicroStrategy, vuelve a comprar Bitcoin y en esta ocasión compra 200 millones de yenes, como podéis ver por aquí abajo. Y salvando las distancias, parece que sigue y está copiando el modelo de MicroStrategy. Y atención con esto, porque la empresa Sony anuncia su entrada al mercado de criptomonedas con la apertura de su propio change en Japón, llamado S.Block. Y este change, que aún no tiene fecha de salida, permitirá a los usuarios negociar Bitcoin y otras criptomonedas, reflejando el creciente interés de las grandes corporaciones por el sector de las criptomonedas. Y quién sabe si el día de mañana no puedas estar jugando en tu PlayStation, a la vez que estás negociando, comprando o transfiriendo estas monedas. Y Solana ha superado a Ethereum en términos de volumen diario de trading, en los exchange descentralizados, los DEX. Y es que según datos recientes de Defiyama, los DEX basados en Solana han registrado más de 1100 millones de dólares en volumen diario de operaciones, como podéis ver por aquí, superando los 745 millones de dólares de Ethereum. Y es que varias plataformas de Solana, como Radium, Meteora, Orca, Phoenix y Lifinity, se encuentran ahora entre los 10 principales DEX por volumen diario de operaciones. A pesar de que es cierto que de momento Uniswap y PancakeSwap siguen liderando el mercado, siendo el primero y el segundo, respectivamente. Y ahora pasando a la economía, ayer conocíamos datos de PMI en Estados Unidos, y en este caso los datos de ICM fueron débiles por debajo de lo esperado, y por debajo del dato anterior, y los precios y el empleo también estuvieron por debajo de lo esperado. Y es que los nuevos pedidos superaron las estimaciones, pero a pesar de esto no fue suficiente. Y seguimos viendo una economía que se está estancando, está enfriándose, se está desacelerando, y no parece que refleje estos máximos históricos que estamos viendo en los índices, que luego repasaremos el porqué en la sección de análisis técnico. Pero a la vez conocemos como la gran banca estadounidense anuncia un incremento de dividendos tras superar estos test de estrés de la FED. Por ejemplo, JP Morgan ha anunciado un aumento del 9% de su dividendo, reflejando esta solidez financiera del banco y su compromiso con los accionistas. Ahora faltará saber y ver, y en mi opinión no es así, que realmente estos test de estrés sean de fiar. Y volvemos a tener noticias de Roaring Kitty, el personaje central del boom de GameStop en el año 2021. Y es que este presenta ante la SEC el documento 13G, donde revela que posee 6,6% de Chewy, con el tíker CHWY. Y esto parece que no gustó a los inversores de GME, porque ayer la acción cayó más de un 5,5%. Pero esto no es todo, porque este señor ahora se enfrenta a una demanda colectiva por su presunta implicación en una estafa relacionada con la publicación de GameStop, y es demandado por manipulación de mercado. Pero justamente actualizando ahora una noticia que me acaba de saltar del bot de noticias, hace apenas unos minutos, una noticia confirma que esta demanda por fraude contra Roaring Kitty ha sido retirada. Por lo que veremos hoy, al igual que cayó ayer, a ver qué respuesta tienen hoy, tanto Chewy como GME. Ahora pasando a las acciones, vemos como Meta subía ligeramente un 0,14%, cuando es acusada por los reguladores antimonopolio de la Unión Europea por incumplimiento de las normas tecnológicas sobre su modelo publicitario de payer consent. Y estas infracciones podrían dar lugar a multas de hasta el 10% de los ingresos globales, atención con esto, y potencialmente podrían llegar hasta el 20% en caso de infracciones repetidas. Y esta investigación ya se abrió en marzo, y se espera que concluya dentro de un año. A pesar de esta amenaza, parece que la acción apenas se inmutó ayer, porque recuperó parte de toda la caída. Ahora pasamos a NVIDIA, que ayer subía ligeramente un 0,72%, y frena algo la caída. Cuando conocíamos cómo Morgan Stanley eleva el precio objetivo a 144 dólares por acción, manteniendo su calificación de sobreponderar. Ahora pasando a Tesla, que ayer subía otro 6%, lleva una buena recuperación, y tiene esta recuperación tras los buenos datos que conocíamos de la entrega de vehículos eléctricos. Y por último, Apple ayer subía casi un 3%, fue de las que aguantó los índices. Pero atención con esto, porque ayer acordaros que decíamos que según los últimos datos, Apple había mejorado sus ventas del iPhone en China. Pero pocas horas después, ayer mismo, UBS comentaba que las cifras de ventas de iPhone seguían cayendo fuertemente según sus fuentes, y reafirma su calificación de neutral en Apple. Por lo que aquí, alguien miente. Y ahora sí, te comento que yo para operar todos estos mercados, utilizo el broker de CoinFury, que por aquí abajo te dejaré el código QR para descargar la aplicación, ya que si te das de alta con el código JONIFON y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa en fracciones de acciones de hasta 250 dólares, aparte de apoyar al canal. Y ahora pasamos a ver cómo está este índice de miedo que hoy dice el mercado tradicional, que está en 48, en la zona neutral, recuperándose después de estar varios días en la zona de miedo. Y en criptomonedas, estamos justamente clavados en la zona neutral, en 51. Después de esta última recuperación, tanto de Bitcoin como de Ethereum. Y para hoy martes, como datos importantes a remarcar, tenemos el dato de desempleo en España, el dato de IPC de inflación de la zona euro, y atención por la tarde a las 3 y media hora española, declaraciones de Powell y datos de la encuesta JOLS de empleo en Estados Unidos. Por lo que mucha atención a las 3 y media hora española y a las 4, el pacto entre Powell y datos de empleo. Perfecto, y ahora pasando a los gráficos. Otro día ayer con una amplitud de mercado horrorosa. Y es que el mercado está muy débil, pero con los de siempre empujando, como Tesla, Apple, Amazon, etc. Y el resto del índice plano, o al igual que el Russell, como veis por aquí abajo a la derecha, en negativo. Y es que casi el 75% de todo el mercado está en rojo, y en cambio el SP500 y el Nasdaq acaban en verde. Fijaros la distorsión, que si comparamos aquí a la izquierda el SP500 en spot, y a la derecha el RSP, que es el SP500 equiponderado, donde todas las acciones tienen el mismo peso. Atención, porque ayer mientras uno subía ligeramente un 0,27%, el otro bajaba un 0,81%. Esto sigue demostrando que hay un puñado de acciones bastante reducido, que tienen mucho peso, que son muy grandes, que son auténticos monstruos, que son los que realmente están distorsionando o maquillando ciertas reacciones de los índices. Porque fijaros que desde el mes de abril, mientras que en el SP500 seguimos viendo máximos históricos tras máximo histórico, en el RSP esto no ha sido así, sino que estamos viendo máximos decrecientes. Y también mirad por aquí cómo sorprende ver los rendimientos de los bonos subiendo, a pesar de los malos datos macroeconómicos que conocíamos ayer en Estados Unidos. Y los problemas siempre suelen empezar y venir por parte de los bonos. Por lo que seguiremos monitorizando esto para ver por dónde puede venir el tensionamiento. Porque en parte sí que es verdad que al ser principio de mes, puede ser parte de cierto rebalanceo de posiciones, porque empieza el segundo semestre del año. Pero también seguiremos monitorizando por si es otra cosa, que no seamos capaces de verlo venir, pero el tensionamiento siempre empieza por la parte de los bonos. Ahora pasando ya a los gráficos, el Russell 2000 con caídas, mientras veíamos un SP500 que acababa en verde, al igual que el Nasdaq 100. Pero acordaros que hoy habla Powell, y estaremos muy atentos a qué es lo que dice y cómo lo dice. Ahora pasamos a Bitcoin, parece que estamos en una fase de consolidación, antes de querer atacar y acabar de cerrar cierta ineficiencia pendiente en toda la bajada que vimos desde la zona de los 72.000 hasta los mínimos de los 59.000. A nivel técnico, fijaros que estamos dentro de esta zona que parece un banderín. Y si esta formación chartista se cumpliera, el empuje, la explosión por Iaibarnost hasta la zona de los 66.000, que es justamente donde aún tenemos pendiente toda esta zona de liquidez en la parte superior. Pero quien parece que está más volátil o más nervioso, y en principio está más fuerte, es Ethereum, el cual ya os comentaba en el vídeo de ayer que había tomado estos máximos, y era muy posible que viniera a recoger parte de este movimiento alcista antes de seguir empujando arriba. Y en 10 frames inferiores podéis ver cómo tenía dos zonas a controlar. El primer nivel era la zona de 3.460, que es donde el precio llegó, apoyó y tuvo la primera reacción, pero más que una reacción con intención de venir a atacar los máximos, era limpiar los máximos que hemos dejado pendientes en la zona de 3.500. Y este movimiento de aquí coincide con esta transferencia del gobierno de los Estados Unidos, que podría haber creado este FUD momentáneo como pasó en su momento con MTGOX, para limpiar también ciertas zonas bajas, como vimos justamente el movimiento la semana pasada con el anuncio de MTGOX, que llevó el precio a limpiar la parte inferior y a partir de aquí a crear estructuras alcistas. Pues lo mismo pasó ayer con esta transferencia a Estados Unidos, que empujó el precio abajo justo a mitigar la ineficiencia que tenía pendiente de toda la estructura alcista. Por lo que estaré pendiente de ver si hoy conseguimos romper crear momentum por encima de 3.500, que confirmaría que proseguimos el ataque a zonas superiores a nivel macro. Esto como parte positiva, pero como parte negativa es curioso ver como cuando estamos a pocos días del anuncio del posible lanzamiento a cotizar de los ETF, estamos viendo la mayor salida de flujos en activos digitales de Ethereum, que no veíamos desde 2022, justo en pleno derrumbe de todo el mercado. Por lo que mi pregunta, y si queréis podéis dejarlo aquí en comentarios, si creéis que esto es un compra con el rumor y vende con la noticia, que es lo que justamente compramos con el rumor en la zona de 3.100, y ahora toda esta bajada sería el vende con la noticia. Pasando a las altcoins ahora, empezaremos por Link, el cual ya comentamos en vídeos atrás, que la rotura que habíamos hecho de la estructura bajista, a pesar de parecer una limpieza, llegó a aguantar el nivel pudiendo confirmar que realmente estamos empezando a crear un suelo en toda la parte inferior. Volvimos a rebalancear la zona pendiente del inicio del movimiento, y estaré monitorizando si conseguimos romper la parte de 15, que sería la que entonces sí daría el pistoletazo de salida para poder venir a atacar la parte alta de 19. En caso de ser rota, estaré muy pendiente de ciertos niveles interesantes para construir posición de cara a corto plazo. Pasando a Solana, estamos viendo cómo la popularidad de sus monedas meme está elevando el valor económico de la red de Solana a nuevos máximos históricos. Y esto es verdad que a nivel de precio de momento no se está notando, pero sí que estamos viendo cierta reacción del precio, a pesar de que aún estoy pendiente de que rompa justamente la cifra redonda de los 150, que en el caso de romper la estructura sería muy similar a Link, y estaría pendiente de ciertos niveles para empezar a construir posición para el ataque al nivel alto de 200. Ahora pasamos a repasar NetMind. De momento ninguna reacción, estoy pendiente aún de que me rompa el nivel de los 7, después de apoyar otra vez en toda la parte baja de 4.55. En el caso de que volviera a la parte inferior, seguramente estaríamos mitigando esta liquidez que está pendiente y bajaríamos por debajo seguramente de la cifra redonda de 5. Volvería a ser buen nivel y buena zona para construir posición, por si estáis interesados en este proyecto. Por su parte, Ondo sigue aguantando muy bien la parte alta, y es importante sobre todo que aún mantenga esta estructura de mínimos crecientes, porque en caso de empezar a venir a atacar, seguramente los mitigaría y rebalanzaría la zona de 0.95-0.90, que sería una muy buena zona de construcción de que atacar la parte máximo de 1.45 y 1.50. Y es que parece que ahora estamos en unos días o semanas donde el empuje o la narrativa por la IA está tomando un descanso después de las fuertes subidas que vimos últimamente. Ahora pasamos a Metal, que hacía tiempo que no lo mirábamos, y atención, porque estamos viendo cierta reacción cuando estuvimos a punto de mitigar el último bloque que quedaba pendiente, que era justamente el bloque que empujó el precio a los máximos históricos. Y desde entonces hemos visto una entrada de momentum, y estamos justo a tocar la rotura de la primera parte de la estructura bajista en 0.0.35. Importante si rompiéramos y el precio viéramos que consolida, que no simplemente es una limpieza y vuelta a girar, porque si volviera al precio después de consolidar el nivel, la rotura de nivel, podríamos estar pensando en un posible suelo de cara al corto o medio plazo para este activo. Lo mismo puedo decir para OrdiSwap, que después de estar el precio destruyéndose desde los máximos que logró en la zona de 0.28, parece que está entrando cierta reacción, pero sí que es verdad que aquí justamente es lo que no me gustaría ver en Metal, y es que esto pinta más a limpieza que a rotura de nivel, por eso de momento lo tengo aún en el congelador pendiente de ver que realmente hay una rotura o una doble confirmación. Después vemos cómo respetan los niveles, confirma la zona y a partir de ahí empezará a construir posición. Y por último, WIF, lo mismo que he comentado en algunos tokens que he repasado hoy, también en el vídeo de ayer, estoy pendiente de que rompa estructuras bajistas antes de plantear ciertas entradas, porque no podemos saber si esto realmente es el mínimo o el precio sigue deshinchándose. Sí que es verdad que la reacción, fijaros, que es bastante más fuerte que en otras reacciones previas, después de limpiar todos estos niveles en la zona de 4, por lo que aumenta la probabilidad que realmente empecemos a forjar ciertos niveles de construcción de suelo para empezar a plantear ataques a máximos. Pero ahora mismo seguiré pendiente de ver si rompe la zona de 2.60 para romper esta estructura bajista y empezar a plantear un cambio estructural de cara al corto o medio plazo. Y ahora pasando a divisas, el euro está dibujando el escenario que teníamos previsto como escenario más probable ayer lunes. Y ahora que empezáramos la semana, justo cuando estábamos ayer aquí, limpiando la parte alta, que era el máximo semanal, toda esta liquidez, y aparte era el bloque de 1.077, que era el bloque que ya esperaba que llegara. La semana pasada con el dato de PC, para después, una vez llegado a este bloque, empezar a destruirse el precio, buscando esta debilidad, tanto por los últimos datos económicos en Europa como por el efecto de las elecciones en Francia. Y a pesar de que aún estamos pendientes de la segunda vuelta, que es este domingo, sigo pensando que después de cerrar el gap que teníamos pendientes de la apertura del domingo, esto siga destruyéndose a buscar los mínimos de la semana pasada. Y fijaros que es un movimiento típico de mesa de trading, de limpiar los dos extremos, tanto la semana anterior como el de hace dos semanas, limpiando máximos, mínimos, rebalanceando y siguiendo el movimiento que en principio, a nivel macro, el de XI, sigue marcando, fortaleza en el activo y debilidad en el euro. A nivel intradiario, fijaros ayer que teníamos el planteamiento de empezar tomando los máximos, y una vez que teníamos los máximos, vemos como el precio toma los mínimos, rompe estructuras internas, y a partir de ahí, empieza a rebalancear ciertas zonas, y va confirmando la rotura, hasta tomar la parte inferior del rango asiático, y mitigar en gráficos horarios y diarios el gap de apertura del domingo, pero aún en gráfico de minutos lo tiene pendiente. Por lo que es muy posible que siendo los mínimos del día de ayer, y este gap durante el día de hoy, vengamos a mitigar esta ineficiencia en el gráfico. Y por último, commodities, oro y plata, de momento no toco los escenarios, sigo pendientes de una vuelta a atacar a la parte baja, y esto podría confirmarse con alguna declaración, por ejemplo, como la de hoy de Powell, o un empleo más fuerte, que argumentaría que los tipos de interés tengan este recorte de cara a septiembre o más tarde, y veamos una o como mucho dos recortes en los tipos de interés. Y por último, petróleo, ya si llegamos al objetivo de 83-84, y ahora estaré pendiente de ver si tomamos el máximo, limpiamos justamente esta zona de nivel, todo esto está limpio, y a partir de ahí replantear si tengo alguna probabilidad de poder venir a buscar parte inferior o realmente consolida el precio, porque fijaros que esta estructura de aquí es muy limpia, ya que consolidó el nivel limpio antes de empujar arriba, por lo que en esta zona no hay nada pendiente, por eso estaré ahora monitorizando y no me atrevo a descifrar ningún escenario de cara al corto plazo, y estaré esperando ver qué hace en esta zona y cómo lo hace. Perfecto, y con esto cerramos ya el vídeo por hoy. Hoy estaré pendiente de tres eventos, como no, el más importante, declaraciones de Powell a las 3 y media hora española. Veremos qué es lo que dice y qué impacto puede tener de cara a los mercados. También estaremos monitorizando los datos de empleo en Estados Unidos, que pueden ir muy ligado a lo que comente Powell, porque os recuerdo que el empleo es lo que puede hacer girar el planteamiento de la Fed de cara al corto plazo. Y por último, seguiré monitorizando y siguiendo el precio de Bitcoin y Ethereum, para ver si acaban de consolidar esta zona y siguen empujando buscando niveles superiores en ambos activos. Y ahora sí, que vaya muy bien el día, cuidado con el nuevo mañana, hasta luego.